Arranca con estos cinco platenses. El equipo local con Manuel Mayor, al uruguayo Facundo Vázquez, será el escolta Erick Flor, el alero del equipo, Santi Barrales, el ala pivote, fue entre el Tomás, que llegó en reemplazo de McCarthy a fin de año con la presencia de Flor Meléndez en la cancha en este momento saludado por Fernando Buen, el técnico Alejandro Vázquez. Uno de los que marcó historia en el comienzo de la Liga Nacional se presenta esta noche aquí con estos cinco Ferrocarril Oeste. El equipo de Caballito que dirige Federico Fernández con Emiliano Olescano en la base, Tomás Espano será el escolta, Valentín Betigal, alero, Mariano Fierro, Damián Tintonelli y los internos del Verdo Laga. Llegado de la Liga de Ascenso, ¿no? La pelota al aire. Olescano frente a Erick Flor. Escano, abierto, Espano, el Toto. Durísimo el duelo abajo. Espano con mucha dificultad, encontró un huequito. Es doble el inaugural para Ferrocarril Oeste. La pelota arranca desde Uruguay, Mayora. Vázquez, enorme pase de pica adentro. Lo encontró muy bien a Barrales y es doble, doble, doble para Platense. Sigue el hijo del entrenador que ya ha tenido experiencia en otros equipos de la Liga Nacional. Vázquez va para adentro con tablero y doble. Otra vez acelera Ferro, baja el fondo. Fierro, abierto para Espano, al poste bajo para el duelo. No. Tintorelli espera juego externo. Espano, Barampas. Enorme lo cuenta Mechiqui. Dentro para Tintorelli, no lo puede aprovechar. Otra vez el duelo, David. Recupera Ferro. ¡Tinto, Tinto! Tremendo el volcadón de Tintorelli. Pero qué faja de Lescano. Qué primero, qué robo de Lescano. Qué aceleración esa. Y qué pase de fantasía. Venía por el eje cortando Tintorelli que termina volcando con una mano. La mejor jugada del partido hasta acá. Cuatro pérdidas Platense. Ahora con más parcimoña para Tintorelli. Espano, al poste bajo. Tintorelli, se animó. De frente para tres. ¡Triple, triple, triple, triple del Tinto! Tinto Vázquez. Se frena. Esperaba por Marales, pero no llegó. Sí lo hizo Corbalán. Armó rápido. ¡Triple, triple, triple! Pasa de Mayura. Para evitar el tiro del Toto Espano. Buena cortina y buen picanrol para que llegue cómodo Fierro. Una vez más. Corbalán. Cinco en reloj de tiro. Sigue Corbalán. Tiene que ir sobre Tintorelli. Afuera para Cantero. Fierro, triple, 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 triple para Juan Pablo. A correr Espano, eje de cancha. Lo dejaron llegar hasta el fondo. Terrible tapón. Tremendo el de Yanguas a correr. Corbalán doble. El Toto. Espano. Fierro, triple para Ferro. Pícero. Lescano. El lanzamiento. Y otra, otra vez. Mariano, Fierro, clavando el triple. Recibe el brasileño Yanguas. Rompe Morales. Bandeja larga. Gran rebote de Yanguas. Recontra, vale. Qué falta. Tintorelli arrancó, claro, el segundo tiempo. Recuerdo que está ganando por tres. ¿Quién tiene la pelota? Ferro. El lanzamiento para tres. Y ahora está ganando por seis. Defiende muy fuerte Platense. Toma distancia. Lescano. Arranca, revierte. Bien para Betiga. Armado para tres. Buena conexión de Ferro triple. Es claro. Pero aquellas duplas de marcadores centrales de Ferro. Cooper Roquia. Sí. Lanzamiento que vale. Recontra vale. Y ahí va. Eligió retornar este año aquí. Fierro. Triple. Triple, triple, triple para Mariano Fierro. Spano. Buena cortina de Tintorelli. Fierro. Amaga y revierte. El Toto en 45. Triple. Sigue Juan Pablo. Muy bueno el pase para Fierro. Doble. De mano para Eric Flor. Siempre pegadito. Betty. Suelta Flor. Lanzamiento para tres. Triple, triple para Mayora. Triple para Platense. Que se pone a cuatro puntos. La ofensiva de Ferro. Está ganando por cuatro el equipo de Caballito. Rompe el escano. Lanzamiento doble. Golazo. Primera conversión de Ferro. A una asistencia o a esta conversión, por ejemplo. Sorpresivo. Morales quiere contestar. De tres lo consiguió. Triple, triple para Platense. Tintorelli con el escano. Sigue el escano. Cortina buena de Tintorelli. Reversión para Fierro. Pica prueba. Triple. Qué buena noche de triple. Lo marcó Pecini. Vázquez presionando al Toto Hispano. Rompió Hispano en velocidad. Ahí falta. Ay, 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 ay. El tobillo. Ay, ay, ay. Una caída muy fuerte. Mirá, están llamando. A ver. Se lleva por delante el pie de Vázquez. No, no, perdón. No es el pie de Vázquez. Es por esquivar el pie. Los jugadores de Platense alrededor. Perdón, de Ferro alrededor. Y ahí nomás los de Platense. A ver. Se puso en pie. Sí, pero lo van a ayudar. Sí, sí, lo van a ayudar. Y sin calzado. Exactamente. Lo van a revisar. Sí. Van a revisar si hubo falta. Se lo lleva en el aire. La flota de Vétiga. Cambió de mano Valentín. Vale. Recontra, vale. La falta. Acá es de Vázquez. El pase para Lescano. Rompe hacia adentro. Toca para Vétiga. Extrapase para Fierro. Extrapase para Cantero. Abierto. Lo encontró solito. ¡Cantero! ¡Oh, triple de Lescano! También del banco, ¿no? De Fernández. Acordad que se lo remarcó en un tiempo muerto. El corte para Lescano. Otra. Eric Flor juega con Corbalán. Va hacia adentro Corbalán. La vanteja y el doble. Cantero. Otro pase muy bueno dentro para Vétiga. ¡Tictos! A cinco segundos. Finalmente. Terminó en abrazo. Bueno, esto va a dar para charlarlo después. 80-72. Os North, ues, Sutro.